vamos a ver que toca antes era capitán no ahora si no y este es lucius protos protos ball opi protos ball por el opi protos ball le voy a intentar colar dominaker power dalton drop all right y me va a clavar un oracle me va a limpiar los récords pero yo a él también yo he descubierto he llegado a mi conclusión que los suplic siempre el lejano que te pilla más lejos del wall es mejor porque tengo más visión y porque para estar el récord aquí parado están dando y llega hasta aquí y como ese también hay que ponerlo se necesitan más depósitos venga vamos a intentarlo así cuando drope mina habrá gastado algún que otro canon de la bola no con el ríper ahora ya ni me acuerdo bien de cómo era están atacando nuestros no puedo construir aquí porque no tengo los cien de gas no he hecho ah porque me escribí era con un gas antes de la barraca tío bueno no voy perfecto pero mejora completada voy a ir poniendo otro suplic que no quiero suplic luego de los malos pendiente que termine la factory para hacer el starport creo que me voy a esperar aquí voy a divertirme un poco quieres algo que pueda para que tenga el llegador eso no tenía que haber ocurrido vale y eso tampoco si eso no ocurre no te quiero contar la ventaja que puedo llegar a sacar aquí yo escucho está bien así nena si claro de acuerdo voy para allá vale voy hagámoslo gerónimo nada del otro mundo Hecho, desde luego. Ya la habéis tome, me cago en mis muelas. Esta de estos más para abajo, que no la vea con un asome. No hay suficientes minerales. Investigación completada. Bueno. No hay suficientes minerales. Sin problema. ¿Quién quiere un poco? Llegando. Espero que esto merezca la pena. Mayday, mayday. Listo para empezar. Está bien. Abran paso. Allá voy. Recibido. Armas a punto. Turbinas al máximo. Armado y listo. Más negocio. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Armado y listo. Me bajes. Abran paso. Allá voy. No hay suficientes minerales. Espero que es... ¿Quién quiere todo? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién quiere un poco, chaval? Nevasada. ¿Cuál es el objetivo? Estaba esperando. Lo que está lleno. Listo. Afirmativo. Espero que esté armado. y eso que perdí a los dos reapers importante tener el proto mareado de una base a otra sin recoger y yo a tope un diamante 2 bueno tampoco es tan malo bueno el comentario que pareció el daltón script contra el proto se ha visto y si a más o menos arriesgado que poor mind noob me dice menos arriesgado que el de este que el draw de mina alguna que otra vez alguien bueno incluso haciéndolo yo absolutamente perfecto la arañita el récord dos cañones las dos pilones y no ha llegado a enterrarse casi ni uno ni un tiro nada con lo cual el draw de mina si se hace perfecto que hay que hacer dropar la mina en donde llegan los récords pero no esté en rango de ningún pilón complicado como tenga pilones repartidos para cuando tiene el cañón por lo menos que la mina se quede que bunker ni que torreta si lo he tenido allí mareado desde que empezó la partida con los reapers después con el banshee con que me va a venir y si no pierdo el primer ríper y el segundo ríper todavía la estoy dando con los ríper de torta ahí esa parte si ha sido noob mía total perdió el primero mal perdido y el segundo ya no te quiero contar de noob total lo perdía sin verlo casi he visto de morir pero podría haber aprovechado haberle matado la arañita pim pam pim pam pim pam y cuando llega el banshee